¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Familia! ¡Qué placer y qué alegría! Dame más retorno, dame más retorno por favor para escucharme bien ¿Cómo la están pasando? ¿Quién viene por ahí? ¡Aquí está! Cuando el Presidente de la República el Comandante Hugo Rafael Chávez me invitó a formar parte de este concierto el nacimiento de la CELAC ¡Que viva la comunidad de Estados latinoamericanos y taribeños! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la integración! ¡Yo no estoy aquí porque si soy chavista o no soy chavista! ¡Yo estoy aquí porque soy venezolano! ¡Porque creo en la unidad! ¡Porque creo en América Latina! ¡Porque creo en el Caribe! ¡Porque creo que en conjunto se pueden lograr cosas hermosas! ¡Trabajando unidos! ¡Por ahí andan diciendo los radicales que si soy chavista o no soy chavista! ¡Que cuánto me pagaron! ¡Yo no cobro nada por estar aquí porque soy venezolano! ¡Porque creo en la paz y en el desarrollo de los pueblos! ¡Y le pido a Dios! ¡Le pido a Dios que el nacimiento de la CELAC, el sueño de Bolívar, no solo que de ahí, sino que sigan trabajando para que se cumplan los proyectos y de verdad no a la exclusión y no a la pobreza! ¡Gracias por el cariño, gracias por estar ahí! ¡Dios siempre quiere! ¡Que viva Venezuela! ¡Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de América Latina, a nuestros hermanos del Caribe, al mundo entero, ¡Que ve con admiración el nacimiento de la CELAC! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva Venezuela! ¡Que digan lo que quieran! ¡Tengo 20 años de carrera trabajando ni de un lado ni del otro! ¡El voto es secreto! ¡Yo estoy aquí porque soy venezolano! ¡Y porque creo en el trabajo de 33 países unidos en el desarrollo de los pueblos! ¡Y ahora sí nos ponemos tranquilos porque en el minuto calle 13! ¡El camino es el amor! ¡Un aplauso nuevamente a nuestra orquesta sinfónica Teresa Carreño, ¡A nuestra orquesta sinfónica Juvenil de Caracas! ¡Por esa gran labor que realizan! ¡Balbarte nuestro! ¡También desde aquí! ¡Le mandamos un fuerte aplauso a nuestro vino tinto! ¡Así es, con el favor de Dios! ¡Ahí vamos a estar en el Mundial! ¡Ya estamos casi listos! ¡Falta poco! ¡Están haciendo las pruebas de sonido! ¡Balbado para recibir en este escenario a nuestros hermanos de Puerto Rico que en instantes van a estar aquí! ¡Que me avisen cuando ya estén aquí cerca de Tarima para comenzar con calle 13! ¡Calle 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 14! 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 ¡